En el que ustedes ven aquí en la fotografía, La Batalla de Argel, se ha estrenado en Enel, una película sobre la guerra en Argelia, entre franceses y argelinos de Diego Jorge Corvo, Blue Up, que es una película difícil, inspirada en una historia de Cortázar, de Antonioni, también con Caterina de Enel, en el cine de Regis, que estaba en el hotel que luego cayó por el terremoto del 85 de Medina Juárez, se le inaugura el cine de Regis como cine de arte y la primera película que estrenan en julio del 68 es Repulsión, de Roman Polanski. Había una reseña del cine cada año y el 68, no obstante, los acontecimientos que ya conocemos, se hizo en Acapulco en noviembre y algunas de esas películas se exhibieron antes en la Ciudad de México, películas como Laura del Lobo, del surco Inman Berman, Verano Caprichoso, del director checo Liri Bensel, Te amo, te amo, del francés Alan Resney, Bonnie and Clyde, que es sensacional, de Arthur Penn, de dos de una pareja de bandidos justicieros, de bandidos estadounidenses, con Faye Donahue, Pats y mi amor, que era, hubo tres películas mexicanas en esa reseña, Pats y mi amor, con Ophelia Medina, de Manuel Michel, sobre un cuento de Gabriel García Márquez, Los recuerdos del porvenir, de Arturo Liften, y una película hecha en México por un cineasta, artista, un loco, de origen chileno, que se llama, porque todavía vive en Francia ahora, la de Carlos Rodríguez, que se llamaba Fando y Liz. Era una película tan extravagante, tan heterodoxa, que rompía tanto con tantos moldes culturales y morales, que cuando se exhibió en noviembre de 68 en Acapulco, causó una escandalera de varios minutos, y dicen que por eso, la reseña cinematográfica dejó de realizarse 20 años, por temor a otras películas que fueran inquietantes. Pero fíjense que interesante, el gobierno mexicano seleccionó para llevar a Acapulco esta película, y otras más, que eran películas que rescataban la discusión, el espíritu internacional de renovación política que circulaba de muchas maneras. Los jóvenes de 68, hoy en música de rock, esto no es una novedad, en ese año en la Ciudad de México había tres estaciones en AM, la FM casi no existía, había una o dos nada más, tres estaciones en AM que transmitían en inglés, esto da la idea de lo importante que era en la formación cultural de esos muchachos, la música que llegaba y la cantidad de opciones que tenían para escucharlas, en la pantera Radio 590, en Radio Capital en el 1260 de AM, y en Radio Éxito que estaba juntito Radio UNAM, bueno, junto a la XLA y la Radio UNAM, en el 790 de AM. ¿Y qué escuchaban esos muchachos? A partir de las listas de melodías más escuchadas que publicaban en algunas revistas, un colega de la Universidad de la Ciudad de México que se llama Fernando Mejia Barquera, compiló el Heat Parade del 68, los jóvenes cuando escuchaban música en inglés en México escuchaban cosas como las siguientes, Hey You de los Beatles, People are About to Be Free de los Rascals, Sunshine of Your Love y White Room del Grupo Cream, Mrs. Robinson, que luego sería que fue el tema de una película con Dustin Hoffman, y esta canción sensacional de Simon Agarfunkel, Hello, I Love You de los Doors, Dance to the Music de Sly y la familia Stone, Born to Be White con el Stephen Ward, Aquellos fueron los días, Those Were the Days de Mary Hopkin, una muchacha británica, en fin, oían a los Rolling Stones, oían a Eric Borden y los Animales, que llegarían un año después a la Ciudad de México a presentarse en un concierto que fue un escándalo, Revolución de los Beatles, y otras más. Esta era parte del imaginario cultural, lo que eran los muchachos, y cuando querían ir a escuchar música, oían a acudir a cafés cantantes, los cafés cantantes eran espacios, eso, se tocaba música, se ofrecía café, dicen que vendían otras cosas, no he encontrado testimonios duros que lo aseguren, pero hay lugares que fueron recuestionados, que fueron clausturados todos, dos años antes, en 1966, y para 68, fueron abiertos una veintena de cafés cantantes, como aquellos cuyos nombres tienen ustedes en la pantalla, el Rousser, el Chamonix, el Sótano, el Chaparero, el Pau Pau, el Milet, etcétera, en la foto está un lugar que se va a Chapó Melón, que estaba en la calle Molier, en Polanco, con el pasaje a un lado del cine Ariel, con ejército nacional, es que había dos cines ahí, esta relación la hizo un biólogo rockero, que era un tipo sensacional, que se llamaba Manuel Martínez Penáez, que murió hace pocos años, y que aparte de ser biólogo y funcionario universitario, que era profesor en el SSH, hacía este tipo de recuento de la historia del rock mexicano. En televisión, la televisión nunca ha sido para los jóvenes, y mucho menos en México, pero en la televisión del 68, y en esos años, había programas como discoteca, orfeona, go-go, o música muy comercial, pero que veían los jóvenes, con grupos como los Rocking Devils, los Púdigas, los Hermanos Carrión, los Flamers, los Belmonds, que era un programa muy curioso, los viernes a las 8 de la noche en el Canal 2, no había televisión a color, o la gran mayoría de la televisión, aún no era color, estaba empezando, se paga apenas esa transición, y era un programa muy curioso, porque mientras tocaban muy sellos, y con corbata de monjo los músicos, había unas muchachas que se subían en unas tarimas, o en unas jaulas, pero no encontré fotos de muchachos en jaulas, para atrás de las feras, y se contoneaban de manera muy sicalíptica. Entre lo que había en 68, había una intensa industria editorial, ese año se publica el diario de Elche Guevara, Elche Guevara, este personaje también mitificado, incuestionable, pero muy heroico también, había muerto en la Sierra de Bolivia, un año antes, en 67, se descubre el diario que llevaba en su recorrido por aquel país, y en México lo da a conocer primero la revista Sucesos, lo publica completito, luego se publica en partes, en la revista Siempre, pero la edición definitiva es esta, que tiene su portada, esta foto mítica, y famosísima, de un fotógrafo llamado Corda, Alberto Corda, que tomó en Cuba, después de la triunfo de la Revolución, del diario de Elche Guevara, que en México edita siglo XXI en nuestro país, la primera edición tenía 10.000 ejemplares, hoy un libro que edite 3.000, ya es una cosa llamativa, cada vez se edita, 10.000 ejemplares, se editó siglo XXI, y costaba 30 pesos, cada ejemplar, aquel año, entre muchos otros, se editan libros editoriales, como el oficio de escritor, que era una colección de entrevistas con los editores internacionales, Forner, Hemingway, Dos Pasos, Serra Paul, Henry Miller, etc., y se edita un libro importantísimo en la literatura latinoamericana, difícil de leer, paradísimo, el paradiso de José de Sarma Lima, cuya edición fue cuidada por dos muchachos, uno se llamaba Julio Cortázar, y el otro se llamaba Carlos Bonsiváis, son los editores de esta versión de Paradiso. Había muchos editoriales que habían surgido en nuestro tiempo, era un editorial de temas económicos y sociales, publicaba libros como México, Riqueza y Miseria, de Alonso Aguilar y Fernando Carmona, una biografía de Robert Jaramillo, que era el dirigente campesino asesinado de Morelos por el gobierno del presidente de Azordaz, seis años antes, en 62, siglo XXI, que había nacido muy pocos años antes, tenía una idea editorial muy completa, de libros políticos, por ejemplo, un libro sobre el padre Camilo Torres, que era un sacerdote que se metió a la guerrilla en Colombia, una colección de textos políticos de Ho Chi Minh, el dirigente de la revolución vietnamita, un libro sobre los hippies, cuyo subtítulo le da idea del sesgo político que había en este bólogo, se llamaba Expresión de la crisis, lo escribió Margaret Randall, que es una escritora estadounidense que vivía en México. Joaquín Mortiz era un editorial muy prolífico en esos años, y aparte de libros de literatura, que ahorita veremos algunos ejemplos, Joaquín Mortiz edicta en 1968 en México, un libro que sería una suerte de biblia política de los movimientos estudiantiles en distintos lugares del mundo, de un filósofo de origen alemán, que ya vivía en California, Herbert Marcuse, el unidimensional, cuyo subtítulo era Un ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial, fue traducido por un escritor mexicano de mucho rigor, por García Ponce, Este libro, tan solo en 1968, agotó tres ediciones. Quiero explicar por qué digo todas estas cosas, quiero insistir en que algo nuevo estaba pasando en la sociedad mexicana, para que el libro no es fácil, este libro de Marcuse, es complicado, todo libro de todo filósofo de la manera difícil, especialmente cuando se trata de explicar asuntos de coyuntura, a partir de conceptos que son un tanto críticos. Tres ediciones compradas por lectores mexicanos. Joaquín Morteza además editaba, entre otros muchos títulos, tan solo en 68, el segundo libro de José Agustín, que había publicado en 1966, su famosísimo De Perfil, que fue, junto con Gazapo y Gustavo Saiz, fueron los dos libros que inauguraron la oleada de escritores mexicanos con nuevos temas que rompen con tradición de la literatura mexicana de la Revolución, se publica en el tal lo que es hoy, que son pequeños cuentos de José Agustín. La poesía completa hasta entonces, de Frank Huerta, en un librito importantísimo, que es su compilación, y aparte, un libro de Marco Arturo Montes de Oca, otro de Salado de Elizondo, etcétera, etcétera. Los Juegos de la Lévia de Suavila, que se había editado el año anterior, y aparece una segunda edición, en julio del 68, este es un libro muy antisolemne, fue el primer libro de Viles Fabila, Rele murió hace unos dos años, él fue profesor de Davón Xochimilco, y su primer libro era tan crítico con el estabilismo literario, que nadie lo quiso publicar, acabó publicando lo recontenero de su familia, y fue todo un éxito, porque criticaba a los escritores ya conocidos, y a las mafias culturales que había en aquella época. Editorial Diógenes, aparece un año antes, y en 68 convoca a un concurso de novela muy curioso, un concurso, la editorial publica seis libros de escritores jovencísimos, y dice, vamos a pedir que los lectores de los libros desprendan un taloncito que viene en el libro, y lo manden por correo, lo pongan en un sobre con una estampilla, pues antes había unos papelitos que se llamaban estampillas postales, que hubiera comprado el correo, lo mojaba, lo metieron en unos aparatos que se llamaban buzones, no había internet, y llegaban mágicamente a su destino. La gente votó por correo, para elegir de entre seis novelas, todas estas seis novelas, narraban vicisitudes de jóvenes, con quejas, con groserías, con palagotas, con mucho sexo, con algo de droga, bueno, una de estas seis se llamaba, de Margarita Dalton, Larga Sinfonía en D, ¿por qué? Larga Sinfonía en D, hacía alusión al LSD, que consombraron muchos que estaban en París, muchos mexicanos, y les pasan cosas muy graciosas. Bueno, el concurso lo ganó en la novela, de Orlando Ortiz, que se llamaba, En caso de duda, había varias, quizá la más conocida, es sin embargo, la de Parvín y de García Saldaña, Pasto Verde, que era una novela, rarísima, dificilísima, con un lenguaje, lleno de juegos de palabras, y de impregaciones, y fue, entre otras cosas, conocida, porque García Saldaña, murió, se suicidó, tres años después, después de publicar, un segundo libro, que se llamó, El Rey Criollo, y se hizo una serie de mitos y leyendas, sobre sus trayectores y su personalidad. Había, mucha circulación, de literatura, y de creación literaria, incluso, había suplementos culturales, y ya no tenemos suplementos como esos, el de la revista Siempre, que había aparecido en 1962, dirigido por Fernando Benítez, otra de las historias de suplementos, que no me detengo a relatar aquí, en 68, va ofreciendo sus lectores materiales, para que estén al día, en materia, acerca de los movimientos estudiantiles, en Francia, Estados Unidos, Alemania, y otros sitios. Y poco a poco, siguen con el tema, pero ya ocupándose, del movimiento mexicano, y publican varios números especiales, que reseñan, qué pasa en el mundo, con el pensamiento crítico, que suele ser un pensamiento de izquierda, a propósito de la sociedad industrial, y la crisis del capitalismo, y el papel de los jóvenes. Menciono este suplemento, porque a diferencia de la gran mayoría de la prensa mexicana, había allí, documentos de calidad, y un espacio, de libertad, con tanta dignidad, y tanta valentía, que después de la matanza del 9 de octubre, del 68, ya dijimos lo que pasó, y ya sabemos lo que pasó, vino un larguísimo periodo, de persecución y temor, no solamente aprendieron, en la plaza de las tres culturas, a los estudiantes y sus dirigentes, durante muchos días, la policía estuvo aprendiendo, de escritores, periodistas, gente sin precedentes del movimiento, y en ese contexto, en el suplemento de siempre, dos semanas después del 2 de octubre, se publica una editorial, de Fernando Benítez, que es el escritor, que tenía su cargo, este suplemento, y Benítez decía, lo que aparece en la pantalla, los niños del Consejo Nacional de Huelga, fueron desnudados y vejados, cosa que no se hace, ni con los peores criminales, los soldados, les cortaron el pelo a los estudiantes, los golpearon, los humillaron, mil quinientas personas, fueron indiscriminadamente asignadas, en cárceles y campos militares, mientras, los enfermeros de las cruces, jugándose la vida, recogían decenas de heridos, y no menos de cuarenta muertos, donde los siguientes miles de familiares, angustiados, llegaron a las procuradurías, a las cárceles, a los campos militares, preguntando por la suerte, de sus parientes desaparecidos, terminaba este largo texto, que escribió Fernando Benítez, que se publicó, en el suplemento de siempre, con fecha 23 de octubre, pero realmente, estaba en los puestos de periódicos, desde el jueves 17, granujas y espías, se han disfrazado de locos, de jueces y verdugos, porque había una campaña en la prensa, en contra de los estudiantes, la acumulación de hechos inominiosos, se hace insoportable, nadie ha perdonado a nadie, a la hora de la venganza, nadie ha reconocido, que el movimiento estudiantil, con todos sus errores, ha supuesto nuestra única posibilidad, de verdadera renovación, en cuarenta años, la única fuerza capaz, de modificar la teoría esclerosa del PRI, de los líderes corruptos, de injusticia, del reparto de la riqueza pública, la situación trágica, de los campesinos, y de los indios mexicanos, ahora, ante el país, se abren dos únicos caminos, una nueva represión, y quizá por ello mismo, el reino absoluto del terror, y la destrucción de todo lo ganado, duramente en estos años, o bien, la reconstrucción integral, de nuestra vida política, y de nuestra enseñanza superior, eso escribió Benítez, y lo publicó, y hay que reconocerlo, el director de la revista siempre, José Páquez Diervo, en una época, de clarísima, y, alegosa persecución, en contra de la prensa, lo que no hicieron, en ese número de siempre, del suplemento, fue publicar, fotografía de momento estudiantil, publicar esta foto, de una representación artística, de un ballet, no sé cuál era, como una, alegoría, porque no podía publicar, fotos de los muchachos muertos, o de los heridos, o de las víctimas, de la represión, y siempre aparece, a la siguiente semana, y con eso, se deja de ocupar, el tema estudiantil, este poema, de Octavio Paz, que fue muy serio, porque lo mandó Paz, cuando, no renunció, cuando es destituido, como embajador en la India, él había protestado, por las represiones del Tlaterolco, y escribe este poema, que se llama México, lo enviado en el 68, con, una alusión, directísima, a lo que había ocurrido, en la noche triste, del Tlaterolco, ustedes ven, el texto de Paz, en la pantalla. El movimiento estudiantil, no fue un parteaguas histórico, la historia de México, no se organiza, antes y después del 68, por una razón, y era vital, después del 68, las cosas no cambiaron, al día siguiente, y al mes siguiente, y al año siguiente, y la década que siguió, gran parte de ella, estuvieron marcados, por el miedo a la organización, por la imposibilidad, para manifestarse, con plena libertad, por el temor, a expresarse, en los medios de comunicación, por la inacción, de la sociedad, porque el golpe, del 2 de octubre, había sido tan, pero tan alegó, cosa contundente, que mucha gente, tenía miedo, no dije que, su presidente de siempre, lo dirigía, Benítez, y el jefe de redacción, era Carlos Monsiváis, bueno, Monsiváis se va del país, no lo meten a la cárcel, nadie le dice que se vaya, él entiende, que tiene que ir, y se va a Londres, durante dos años, porque tenía indicios, de que no podía, quedarse en México, y como este, en muchos casos, la actividad social, entre los políticos, abren un largo paréntesis, y cuando empezaba a recuperarse, cuando salen de la cárcel, en 1971, los principales dirigentes, estudiantiles, algunos de ellos, forman parte, de la organización, de una manifestación, en 1971, para el 10 de junio, y son reprimidos, como ustedes ven, hay una película reciente, Roma, de Cuarón, que se va a exhibir apenas, está ganando, todos los festivales, entre otras cosas, es un relato, del 10 de junio, es una película, hermosísima, por lo demás, en 68, los estudiantes, se politizaron, y, compartieron, la convicción, de que valía la pena, rescatar, a las anquilosadas, instituciones, políticas del país, fue un movimiento, de clase media, no es cierto, que en 68, hubo una realidad, de saborelo, cafecino, estudiantil, como decían, los demás, en los volantes, de las manifestaciones, los cafecinos, estaban muy lejos, y los obreros, urbanos, pues no se interesaban, salvo, con contradísimas excepciones, en colaborar, con los estudiantes, hubo grupo de izquierda, había núcleos organizados, del Consejo Nacional de Huelga, pero de, cerca de 200, miembros del Consejo Nacional de Huelga, no más de 20, eran miembros, de partidos políticos, especialmente, quizá 30, del Partido Comunista Mexicano, fue un movimiento, en donde había gente, que formaba filas, en agrupaciones, políticas, específicas, y la gran mayoría, eran estudiantes, y filiación política, fue un movimiento, entre otras muchas cosas, en donde despertaron, las mujeres, no es que estuvieran dormidas, es que no las dejaban salir, de sus casas, y las muchachas estudiantes, tuvieron, con el cobijo del movimiento, confianza, para manifestarse, para expresarse, para vestirse, como se le diera la gana, para dejar ir a sus casas, en las noches, con el pretexto, que era como un pretexto, de que estaban haciendo, guardias en las escuelas, en huelga, y tuvieron una participación, intensísima, y valientísima, en los mítines, en las calles, en las manifestaciones, callejeras, hablando, como oradoras, como en esta manifestación, en este mítin, el 27 de agosto, en el Zócalo, había, una inquietud, muy extendida, por la democracia, en la sociedad, que era, fuertemente conservadora, como dije, hace un momento, este titular, de Geraldo de México, que era un periódico, muy de derechas, representa, un estado de ánimo, muy extendido, en la sociedad, cuando nos acababan, de reprimir, en vez de decir, el ejército, golpea, hoy tantos muertos, una cosa más, descriptiva, el encabezado, de un periódico, de la Ciudad de México, dice, energía, contra los abortadores, así se le estipificaba, en segmentos amplios, de la sociedad, a los estudiantes mexicanos, y esta sociedad, por mucho que les pesara, a estos estudiantes, movilizados, o que habían sido reprimidos, tenía como principal interés, celebrar, y presenciar, los Juegos Olímpicos, que era una fiesta, deportiva, era un evento político, era una suerte, de brinco mexicano, a la modernidad internacional, pero también, de revalidación, del Estado mexicano, quizá, por eso, genera los Juegos Olímpicos, el presidente de las Obradas, no admitió, que siguieran las protestas, y sin lugar a duda, los estudiantes, de entonces, se sorprendían, cuando veían, después de la matanza, el 2 de octubre, con qué tranquilidad, y con qué regocijo, los mexicanos, muchos de ellos, miraban, y asistían, a los Juegos Olímpicos. Ayer, en un suplemento, justo ayer, en el diario La Clónica, Gerardo Estrada, profesor de la frontera, de la frontera, y que era miembro, del Consejo Nacional de Huelga, Gerardo, redactó, con otro, dirigente, Maravilloso Escudero, el último documento, del 68, y en diciembre, y en el manifesto 2 de octubre, Gerardo dice, a ver, pregunta, Mariquén, ¿y qué te duele del 68? Dice, lo que nos dolió, moderó el 2 de octubre, claro, pero de alguna manera, para mí, el personal, lo más doloroso, fue el 12 de octubre, el día que se inauguraron los Juegos Olímpicos en el estadio, por cierto, en la Universitaria, cuando empiezan las Olimpiadas, y nos enfrentamos a la indiferencia de la sociedad mexicana. ¿Sí? Es que era un movimiento muy vistoso en las calles, y ha estado de gran parte de la sociedad. No obstante, ese aislamiento, hoy en día, y aunque hay muchos detalles que no conocemos de cómo se fraguaron decisiones importantes, en 68, hoy en día queda claro qué fue lo que pasó. Y entre otras muchas cosas, se puede reconocer que gracias al 68, se fue renovando el pensamiento mexicano, el pensamiento político, el pensamiento intelectual, la idea que tenemos del país, no solo de los académicos, y los escritores, sino de la manera como la sociedad mexicana piensa de sí misma y reconoce al resto del mundo. Fue por eso, y con esto termino, un movimiento victorioso. A los estudiantes los derrotaron el 2 de octubre. Hoy, a estas horas que muchos de ellos están, o los que sobreviven, están en húmite en el zócalo, se puede decir que tienen un movimiento victorioso porque influyó en cambios importantes en la sociedad mexicana. Estos cambios no los logró el 68. No se puede decir que los sindicatos democráticos de los años 70, que la reforma política del 76, que la limpieza y confiabilidad electoral de los años 90 y en este siglo que hemos tenido, se debe al movimiento estudiantil. El movimiento influyó. Su herencia ha sido otra, quizás más un espíritu que quedamos específicos. Posiblemente estos cambios hubieran ocurrido de todos modos, no lo sabemos, pero sí sabemos que en cada uno de ellos hubo antiguos participantes de los movimientos del 68 que conservaron una suerte de ánimo dual durante toda su vida. Por un lado, sabían que el Estado mexicano había sido capaz de golpearnos de una manera brutal. Y por otro, estaban persuadidos y los que sobreviven o siguen estando de que la democracia se construye paso a paso durante muchos años y ellos saben que de una u otra manera han sido parte de esta democratización. A eso yo le llamo el espíritu del 68. El 68 no es propiedad de nadie, pero sin esa generación quizás la historia mexicana hubiera sido diferente. quizás el lema que mejor resume la lección y la experiencia y el mérito del 68 es este que aparece aquí. El 13 de septiembre después de la larga manifestación que llegó hasta el Zócalo, Miguel Eduardo Valle Espinosa subió a un camión de la dirigente de economía y dijo una arenga en donde más o menos con esas palabras decía que lo que ellos habían aprendido durante esas jornadas era algo que nunca se les iba a olvidar que habían aprendido a ser libres y que esa experiencia iba a ser para siempre parte de su biografía porque decía Valle Espinosa la libertad nunca se olvida. Vale la pena acordarnos de unos cuantos de sus dirigentes muchos ya murieron Raúl Álvarez Garín ahí lo ven de jovencito declarando ante el Ministerio Público y muchas décadas después hasta poco antes de que murió hace unos cuantos años era dirigente del Instituto Politécnico Nacional era un líder duro hermético áspero y con una extraordinaria capacidad para suscitar simpatía entre las personas este es el búho Eduardo Valle que fue dirigente de la Facultad de Economía él murió hace más años tuvo una carrera pública con muchas necesidades y una gran honestidad Roberto Escudero era dirigente de la Facultad de Filosofía y Letras él murió hace poquito más de dos años en un accidente doméstico de lo más terrible y estúpido Roberto era muy amigo amiguísimo de Lucerra Vueltas y él ayudaba a compilar muchos de los trabajos de este fundamental y muy discutible escritor novelista y pensador Escudero mismo tiene sus propios trabajos nuestro querido Luis González de Alba que junto con Escudero era dirigente en la Voluntad de Filosofía y Letras y que murió por lesión propia hace exactamente dos años en octubre de 2016 poco después unos cuantos días después de los octubre se publicó y con eso termino un texto de José Alvarado que en la revista siempre que hacía referencia mencionando a una a muchas o a todas las víctimas del 2 de octubre entre las víctimas del 2 de octubre y el papelón estuvo una muchacha cuyo nombre fue conocido en la prensa de aquella época porque se mencionó en los periódicos su caso que era una jovencita que acababa de entrar a la universidad y que era edecán de los Juegos Olímpicos los Juegos Olímpicos contrataban estudiantes para atender a los turistas a los atletas que venían de otros lados esta muchacha muy hermosa hablaba varios idiomas era edecán se llamaba se llamaba María Regina Teutscher y su fotografía se publicó en la prensa después de que la habían asesinado me interesa detenerme en el texto de José Alvarado que es emblemático de lo que desde entonces se pudo pensar de estos estudiantes había belleza y luz en las almas de esos muchachos muertos querían hacer de México la morada de la justicia y la verdad soñaron una hermosa república libre de la miseria y del engaño pretendieron la libertad el pan y el alfabeto para los seres suprimidos y olvidados y fueron enemigos de los ojos tristes en los niños la frustración de los adolescentes y el desencanto de los viejos acaso en algunos de ellos había la semilla de un sabio de un maestro de un artista de un ingeniero un médico ahora son solo fisiologías interrumpidas dentro de pieles ultrajadas su caída no hiere a todos y deja una horrible cicatriz en la vida mexicana y terminaba este hermoso y valiente texto de José Alvarado que años atrás había sido rector en la Universidad de Nuevo León era escritor y cronista entre otras publicaciones y la vista siempre terminaba diciendo lo siguiente no son ciertamente páginas de gloria las escritas de esa noche pero no podrán ser olvidadas nunca por quienes jóvenes hoy harán mañana la crónica de estos días nefastos entonces tal vez será realidad el sueño de los muchachos muertos de esa bella muchacha estudiante del primer año de medicina y de cándera olimpíada caída ante las balas con los ojos inmóviles y el silencio de sus labios que hablaban cuatro idiomas algún día una lámpara rotiva se levantará en la plaza de las esculturas en memoria de todos ellos otros jóvenes la conservarán encendida muchas gracias para quien no supiera nada del 68 si es que hay alguien que no que pudiera no haber sabido nada haber escuchado esta magnífica conferencia le da un panorama muy muy completo a pesar de que un movimiento que duró varios meses y que ha tenido tantos análisis tantos relatos en el breve lapso de la conferencia hemos escuchado no solamente un panorama muy completo como corresponde siempre como se decía al principio en la presentación de Raúl a las características de gran pensador de Raúl ese es